México y Estados Unidos estamos construyendo una nueva relación, por la que pasa, sí, el comercio, pero otros rubros como es la seguridad y la migración. Por eso invitamos hoy al doctor Gustavo Vega, quien es profesor y secretario general del Colegio de México. Lo esperamos en la billetera. La relación México-Estados Unidos está en una nueva dimensión, no solamente por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y esta nueva cultura o esta nueva determinación de Donald Trump de hacer relaciones específicamente bilaterales. Esto le da nuevas oportunidades a México con otras latitudes. Y para platicar de esto invitamos a Gustavo Vega, quien es profesor y secretario general del Colegio de México. Bienvenido, don Gustavo. Pero no es Gustavo Vega, es el doctor. El doctor Gustavo Vega, claro. Porque si alguien conoce el TLC... Alguien que tiene doctorado en serio, no solamente académico, sino en la práctica. Y lo ha practicado del TLC. Claro. Don Gustavo, ¿cuál es el verdadero escenario frente al que estamos? Pues uno muy complicado, porque hay una... Digo, el TLC se negoció originalmente para que se creara certidumbre a largo plazo en la relación con Estados Unidos. Eran instituciones, etcétera. Todos íbamos, los empresarios iban a tener un marco institucional en base al cual iban a invertir a largo plazo. La prueba de ello es cómo creció la inversión, cómo se establecieron una gran cantidad de empresas. Todo para satisfacer, crear cadenas regionales de valor, etcétera. Y llega alguien que de repente dice, pongo todo esto en cuestión. Entonces, pues es una situación difícil. Y es poner en cuestión no quiere decir, sí, todo, ¿no? Porque al final, hace 24 años era una situación tan diferente que hoy probablemente requiera modernización. No, pero me refiero, cuando dice, este acuerdo nos ha servido para... Hemos perdido, es una mentira. Ahora. Y él lo sabe y entonces quiere obtener un beneficio que él calcula en base a que debe de reducirse el, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que quiere obtener? Lo que quiere obtener es que se reduzca el déficit comercial. Él lo ve como un problema. Pero también déficit de empleo, ¿no? Y quiere también que las empresas, que en lugar de que estén aquí, regresen a Estados Unidos. Y este es un poco el problema. El problema es que él quiere forzar un cambio a un fenómeno de globalización que ya tiene mucho tiempo y que tiene, está entronizado y que no se puede modificar nada más porque un señor llegue y lo diga. Bueno, puede intentarlo, pero... Uno de los elementos sobre los cuales no hemos discutido en México a profundidad es, ok, regresa a las empresas de Estados Unidos, pero ¿qué implicaciones va a tener eso para los precios, para, digamos, todo eso, para el empleo? Decía Janet Jilin en la última intervención que tuvo en el Congreso que justamente los costos de mover el flujo de inmigración ilegal en la mano de obra y en los costos generales de producción y consumo podría tener una repercusión tanto más fuerte como el impulso monetario o el impulso fiscal. Sí, sí, sí. Los precios, sin duda, con las políticas que quiere adoptar, Estados Unidos perdería mucho porque la gran ventaja que tiene que haya inversión en México es que tenemos una especie de distribución de la producción que permite fabricar de manera más barata, más efectiva, más competitiva. Entonces, nosotros nos beneficiamos por tener inversión aquí, pero ellos se benefician porque cierto tipo de autos se producen aquí que se producen más baratos que si los produjeran en Estados Unidos. Es decir, no se puede obligar. La mano de obra es mucho más cara y por más que él quiera que se regresen, producir en Estados Unidos haría que los precios de los autos o de los productos fueran mucho más altos. Oye, don Gustavo, ¿cuáles serían esas sutilezas que podríamos ver en áreas muy específicas? Azúcar, automotriz, sector agropecuario para ser más general. El más complicado, acero. Se refiere un poco a manifestar. México es uno de los principales exportadores de productos agrícolas para Estados Unidos, muy importante. Y entonces, ahí hay una ventaja enorme para Estados Unidos. Ahora, se tiene quizá a lo mejor un superávit por parte de México, pero hay otras áreas donde Estados Unidos tiene superávit. No se puede ver la relación de manera tan general. Yo tengo un déficit. Si la vemos en software, ellos nos llevan de casa. Por ejemplo, ellos tienen una ventaja enorme en servicios. Y yo creo que ellos se benefician en servicios. Nosotros en manufactura. Entonces, Trump dice, no, es que no puede ser tanto en manufactura. Bueno, es que esa es la ventaja que hemos estado adquiriendo a través de los años. Y tú tienes que aceptar que nosotros podemos, para Estados Unidos, tendría que aceptar el principio básico de que los consumidores se benefician. Tal vez algunos productores no, pero los consumidores sí. Él podría, a su vez, crear programas para decir, voy a apoyar a estos productores. Pero no necesariamente para eso tiene que establecer barreras al comercio y afectar a sus socios comerciales. Él puede, puede haber programas muy fáciles que pudiera utilizar para resolver el problema que le afecta a ciertos sectores. Pero en general la economía, la economía en general se beneficia. Lo que pasa es que aquí el problema es que los consumidores no están representados por grupos que pudieran decir, estamos en contra de esto porque a final de cuentas somos los perjudicados. O sea, a lo mejor un día sin inmigrantes hace la diferencia. Ya no hay un Ralph Nader. Ralph Nader era un protector de los consumidores. Nosotros tenemos problemas en términos de falta de crecimiento que se está generando por su política, por su actitud. Si regresamos a la normalidad, probablemente se estabilice la economía. Si usted reconoce que México ya no es el principal exportador de mano de obra, como él sugiere, si usted reconoce que además tiene una población que claramente está envejeciendo y requiere de mano de obra para muchos sectores, servicios médicos, etcétera, de salud, podríamos pensar, sobre todo en un esquema en que el TLC incluso contempla visas mayores o hay programas de trabajo, a lo mejor podría usted permitir que, ok, entendemos que ya no se quieren trabajadores ilegales, vamos a legalizarlo, vamos a hacer trabajo. Flujo migratorio legal. Y entonces nosotros nos comprometemos. Y entonces en sectores que usted se beneficia, porque además nadie quiere trabajar en muchos sectores, nosotros podemos proveer esa. Esa, por ejemplo, podría ser un mecanismo. Doctor, una pregunta específica. Hay tres, digo, el Tratado de Libre Comercio tiene 12 capítulos, ¿no? Y tiene tres anexos. Los anexos son el anexo agrícola, el anexo laboral y una parte que le metieron de servicios al final. Hoy en día tenemos sectores que están completamente fuera del tratado, como telecomunicaciones, porque aunque está en el sector servicios, era un anexo y estaba muy limitada. Se ha ido abriendo, en el caso de México, Estados Unidos todavía la mantiene cerrada. Tenemos el tema de energía. Hoy Estados Unidos se está ofreciendo energía. Antes nosotros vendíamos, hoy le compramos. Y también tenemos el otro tema, el tema laboral. Nuestra legislación se está adaptando, tenemos una transición en justicia laboral. Y temas que no se ha borrado. Transporte terrestre, por ejemplo. Sí, tienes, está metido. Está metido, pero lo que pasa es que no se ha cumplido. No se ha cumplido. Exacto. ¿Por qué no nos platicar de esto? ¿Qué se puede revisar? ¿En qué condiciones podría avanzarse? Se podría revisar. Me encanta lo que usted dijo. Es una situación complicada, pero no perdida, como la que dijo el subsecretario. Yo creo que el TLC, desde hace 10 años, sabíamos que ya había áreas que tenían que mejorarse. Lo sabíamos. Se va a ir a tratar de negociar. De repente se mete en la negociación otro tratado, que era el Tratado Transpacífico, que era una idea de que quiero reposicionarme en Asia, pero al mismo tiempo invito a Canadá, a México, para que participen. Y la idea era que de esa manera podía atacarse problemas que se podían mejorar con la región de Asia, pero también la relación bilateral. Y entonces hubo temas nuevos que se negociaron ahí. Por ejemplo, mayor participación en empresas medianas y pequeñas para que participen en el comercio. El tema de comercio electrónico. Hay mucho que ya se hace a nivel electrónico. El tema de armonización regulatoria. El término de modernismo. Por ejemplo, hay algo que sé que aquí no le va a gustar a alguna gente, por ejemplo, a los negociadores del TLC, los originales, creen que los acuerdos paralelos que negociamos de trabajo y de medio ambiente fueron muy buenos y México se protegió. Pero la verdad es que, por ejemplo, el acuerdo laboral nunca tuvo dientes. Y entonces un poco lo que se está... ¿Y los resultados? Y los resultados son... Entonces hay esta visión de que en México no se respetan las leyes, de que no... Entonces yo creo que... De que tenemos sindicatos blancos que tienen medio razón. Tienen razón, pero en alguna medida, en la medida en que hay un tratado que diga, oigan, ustedes tienen que facilitar la libertad síndica. Todo esto, pues podría ganar México legitimidad en términos... No estoy... ¿Sí me entiendes? No estoy protegiéndome de mis vicios. No estoy protegiéndome de mis vicios. En el TPP ya se había usado un acuerdo en el que México reconocía que tenía que cumplir ya de manera más vinculatoria... Hasta con compras gubernamentales. Compras gubernamentales. Regulaciones. Ambiental también. Ambientales. Él quiere, obviamente, ponernos en un estado de debilidad para conseguir más... Claro. Eso es lo que quiere ser el malo de la película. Pero hay ciertos elementos en México que nos ponen en una situación de más fortaleza y son muchos otros tratados. Es decir, sí Trump, sí el comercio con Estados Unidos, porque en estos momentos es la gran mayoría, pero ¿hacia dónde tenemos que voltear en México? La verdad es que ya desde hacía años, por ejemplo, el TLC en una primera época, nosotros recibíamos... Era el 80% del comercio, sigue siendo parecido en el caso comercial, pero en inversión ya no. En inversión recibíamos antes casi el 70% de Estados Unidos, ahora es el 46%. Y por la apertura que hicimos, empezamos a traer mucha inversión asiática, pero europea, la que más ha crecido en los últimos... Yo tengo un trabajo que acabo de escribir que demuestra que el crecimiento de la inversión extranjera... Española y alemana. La española, alemana, holandesa, etc. Es impresionante. Ha sido la que ha llenado y ha ido superando. Pero esa inversión está localizada en México para exportar bienes a Estados Unidos. No necesariamente. ¿La farmacéutica es para acá? ¿O para América Latina? Gran parte, bueno, obviamente automotriz, Volkswagen, exporta para Alemania, etc. Pero mucha de la inversión es para el mercado interno. La española es para turismo, es para muchas industrias que es para el mercado interno. La que está para exportar es la estadounidense y la japonesa, en alguna medida, para exportar a Estados Unidos. Pero la europea ha sido mucho porque ven nichos en que ellos quisieran... En que ven una oportunidad para crecer. Doctor, ¿debilidad en la parte de las remesas tenemos o cómo la debemos de entender? ¿Debilidad en términos de que pueden imponer un impuesto? Exacto. Porque dependemos del mercado interno... Lo intentaron antes y ¿quién cree que frenó eso en Estados Unidos? Los bancos. No, Western Union. Western Union fue el principal actor que dijo, esto no lo... Ustedes saben la cantidad de inversión que hay en México de Western Union. Muchísima. Entonces, el principal opositor de eso va a ser Western Union. En el momento en que Trump, de verdad, diga, lo voy a hacer, va a decir, así vas a ver. Para concluir esta ocasión, que espero que no sea la única, doctor, nos dice, ¿cuál es la conclusión, digamos, en esta etapa de asentamiento de la relación? ¿Cómo ve el encuentro entre el canciller y el secretario de Estado Tillerson y también con el secretario de Seguridad del que pasó? T-Rex, ¿no? Sí. Pues yo creo que va a ser muy difícil que regrese el señor Trump a México. Va a ser muy difícil, ¿no? No creo que quiera que llegue... Como el presidente Peña. ...haya chiflidos por todo el país, ¿no? Yo creo que va a tener que ser ese tipo de negocios. Tillerson yo creo que es un agente que debe tener una visión de la importancia de México. Yo creo que ya lo han de ver. Y él, por su propia experiencia internacional, etcétera. El señor de Homeland Security, ya lo había dicho el de Homeland Security, dijo, el muro no sirve, no sirve. Lo dijo en las declaraciones. Entonces, hay esas contradicciones. Él sabe que eso no va a ayudar al problema de la seguridad. El problema de la seguridad es cooperación con México. Claro. Y entonces yo creo que lo que están haciendo es ir buscando fórmulas para, bueno, cómo podemos reconectar y buscar nuevas formas para avanzar. Yo creo que hay una oportunidad... El acuerdo de Mérida ya no funciona, punto. Yo creo que nunca funcionó bien. Bueno, no... ¿Sirvió en su momento? Sí sirvió, porque de algún modo, bueno, además de los equipos militares, sí se utilizó mucho para el fortalecimiento institucional. Lo que está claro de esta conversación, doctor, es que tenemos que ser mucho más integrales en términos de nuestra relación bilateral, trilateral o multilateral. Pero separando comercio. Separando comercio, claro, porque corre por una carretera totalmente distinta. Eso es lo que debemos tener en mente, ¿no? Debemos de tener en mente, pero al mismo tiempo... En términos de seguridad sí está claro que para facilitar ese comercio hay que asegurar, por ejemplo, con nuevas fórmulas... Los otros rubros. Los otros rubros. Por ejemplo, el cruce les preocupa... Bueno, migración ilegal, pero también les preocupa droga, les preocupa terrorismo. Entonces, hay nuevos... Por ejemplo, hay los programas de viajero confiable. Todas las observaciones que se hacen en los camiones. Eso hay que fortalecerlo para que se aseguren de que por ahí no pueden pasar productos. Eso... Ahí hay mucha inversión por hacer. Pero ahí la verdad es que México también debería asegurarse de que por todo el territorio mexicano no pueden pasar esos productos. Por eso. Pero también debemos de garantizar... Pero es parte de eso. La tarea también es de México. La tarea también es de México. Tenemos muchas tareas pendientes, Eso es parte de eso. Combatir el consumo. Finalmente, el problema es el consumo. Claro. Creo que algo binacional contra el consumo de las drogas sería más benéfico que cualquier barrera física. Ay, doctor, vamos a tener que seguir platicando con usted. Definitivamente. Muchísimas gracias. El doctor Gustavo Ver, que es secretario general del Colegio de México, pero además es un experto, ya lo veo usted, en toda la relación México-Estados Unidos. Ojalá que se repita. Claro, encantado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.